...ofensiva esta, a ver si lo cortan con falta, no lo corten con falta porque le van a quedar muy pocos segundos Young, lanzamiento de Young para 3, rebote que quedó dando vuelta Clark que tira Clark, el héroe de la noche, Clark le da el triunfo al Aureon en la última bola